Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Chica de Humo adentro, dominando cuando se acercan a doblar la primera curva. Chica de Humo, cuerpo y medio al frente. Para el segundo, Rigal Pegasus a medio. Mambo Flyer al tercero, al pescueso en el cuarto. Afuera está Green Money. Están faltando 1.200 metros para el final. Y Chica de Humo despega dos cuerpos, dos y medio. Entrando en la recta lejana para el segundo lugar. Sigue Rigal Pegasus a cuerpo y medio. En el tercero, Mambo Flyer a cabeza. En el cuarto, más afuera aún está Green Money. En los 900 metros finales, Chica de Humo despega dos cuerpos y medio. Otra vez, Rigal Pegasus al segundo lugar. A dos cuerpos, Green Money pasa al tercero, al pescueso en el cuarto. Mambo Flyer, cinco más atrás, Maritza A, que domina por solo medio cuerpo. A Fair City última. A tres cuerpos sigue Sol's Honor. Van ahora a los últimos 500 metros. Chica de Humo, cuerpo y medio en la velantera. Green Money viene con fuerza a la parte de afuera desde el segundo. En los 400 finales, Chica de Humo por el pescueso. Ataca Green Money afuera y entrando en la recta final. Pasa a la delantera y despega un cuerpo. Para el segundo lugar adentro, se coloca Mambo Flyer. Aquí en los 150 finales, Green Money tres cuartos de cuerpo en la delantera. Mambo Flyer ataca adentro. Green Money se mantiene por medio aquí en los 25. Ataca Mambo Flyer. Green Money se sostiene, ganó por el pescueso. El segundo lugar para Mambo Flyer. Tercero llegó Sol's Honor. El cuarto de Chica de Humo. El resto atrás con Rigal Pegasus en la última posición.